¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Noticiero Hechos en este martes 2 de julio del año 2019. A continuación, 60 minutos de completa información. Carla Carranza, bienvenida. Gracias, bienvenido a ti, Raúl. Buenas tardes, El Salvador. Listos para informarles, somos Noticiero Hechos Tarde y estos son nuestros titulares. Tras aprobarse 30 millones de dólares para el Plan Control Territorial, el presidente Nayib Bukele anunció que en las próximas horas dará a conocer en qué consistirá la siguiente fase. En esta hay una apuesta a la reinserción. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, más de 300 veteranos de guerra desalojaron los terrenos de una cooperativa en Sonsonate. Amenazaron con tomar otras acciones como el cierre de carreteras. Continúa la alerta ante el incremento de casos de dengue. Ya se confirman 53 personas afectadas en 7 municipios. Las autoridades impulsan acciones para erradicar al zancudo transmisor. Más de 330 mil dólares fueron entregados a 80 diputados de la Asamblea Legislativa que cobraron uno de los bonos que reciben en el año. Le tenemos todos los detalles. En el ámbito internacional, murió otro migrante centroamericano mientras estaba bajo custodia en un centro de detención en Estados Unidos. Iniciamos esta emisión saludando a los equipos de Noticiero Hechos que se han desplegado en distintos puntos del país. Tenemos en pantalla a la periodista Iliana Leiva, quien se encuentra en el barrio San Jacinto, donde este día las autoridades de salud han hecho acciones en contra del zancudo. Además, conversaremos en breve con el periodista Inmar Batres desde la Asamblea Legislativa. Nos va a contar acerca de este bono que se han recetado los diputados, que son 330 mil dólares. También tenemos en pantalla al periodista Enrique López, quien nos va a informar en unos minutos sobre el desplazamiento que hicieron este día autoridades judiciales de veteranos de guerra. Él se encuentra en Sonsunate. Vamos a iniciar esta emisión conversando con el periodista Ernesto Cornejo. Y es que en las próximas horas, el presidente de la República anunciará la segunda fase del plan Control Territorial. Buenas tardes, Carla, y buenas tardes a los amigos televidentes de Noticiero Hechos en Efecto. Se tiene esperado que para en horas de la tarde, el presidente de la República, Nayib Bukele, junto al gabinete de seguridad, anuncien la segunda fase del plan Control Territorial. Pero vamos a hacer un recuento en qué ha consistido la primera fase. Mencionarles a usted, amigo televidente, que han sido más de dos semanas que se ha implementado este plan en 17 municipios. Los puntos específicos que daba en su primera fase el presidente de la República era desarticular de financiar y darles a las estructuras criminales este golpe, pues ellos mencionaban que a través de financiarlos en su totalidad, ellos ya no podrían operar más en aquellos puntos. De igual manera, redoblar la presencia policial en los contornos de los mercados y en aquellas colonias que han sido catalogadas como zonas de alto riesgo. Otro de los puntos bastante importantes que destacar son los traslados de reos y el corte que se ha tenido en específicamente los 28 centros penitenciarios a nivel nacional de toda la comunicación que ellos pudieron haber tenido o pueden tener, mejor dicho, en el zona del exterior, mencionaba el presidente de la República. Parte de las acciones que se han implementado en esta primera fase, posteriormente han sido 17, ya en los últimos días se conoció que fueron 17 en su totalidad los municipios priorizados en este plan. Por su parte, el mandatario ha mencionado que uno de los principales objetivos que tiene su gobierno es darle seguridad a los salvadoreños y los llamaba a que confiaran en las acciones que su gobierno está implementando a nivel nacional. Él también ha solicitado parte de dinero a la Asamblea Legislativa para poder impulsar estos planes que ya se tienen en ejecución. El mandatario, por supuesto, en horas de la tarde dará a conocer esta segunda fase en la que se tiene previsto que sea uno de los puntos, la reinserción. Vamos a estar pendientes de qué se pueda ir desarrollando en los próximos minutos. Por su parte, la población también ha visto con buenos ojos las acciones que se han tomado a nivel nacional en torno a este plan que se ha tenido en los últimos días acá en el territorio nacional. Por supuesto, nosotros le vamos a estar llevando un informe detallado en nuestra próxima emisión de Noticiero Hechos de todos los pormenores y por supuesto de las acciones que irán tomando para los próximos días y por supuesto en las próximas horas. Bien, Ernesto, reiterando entonces, podríamos esperar que la segunda fase que se estaría anunciando hoy a las cuatro de la tarde por parte del presidente contempla la etapa de reinserción y prevención. Así es, Carla, es la reinserción. Mencionaba el presidente y por supuesto el ministro de Justicia el día de ayer que será uno de los principales objetivos que se tiene porque por medio de la reinserción es cómo se van a lograr los cambios. Por supuesto, vamos a estar pendientes si habrán programas específicos para jóvenes que pueden verse en riesgo de ingresar a las estructuras criminales en el país y aquellos que han decidido salirse, poderlo reinsertar en estos nuevos programas. Nosotros, por supuesto, le hacemos la invitación porque a través de nuestras diferentes cuentas de redes sociales le vamos a estar llevando todos los pormenores en torno a este plan control territorial en su segunda fase que será anunciado, como ya lo mencionabas, a las cuatro de la tarde de este día. Estaremos pendientes, Ernesto. Gracias por tu reporte. Feliz tarde. Buenas tardes. En más información vamos a conocer a continuación datos y estadísticas cuáles son esos municipios donde se ha desarrollado el plan en las primeras semanas. Hablamos de Santa Ana, Apopa, Ilopango, San Martín, San Marcos, San Miguel, Ciudad Delgado, además de Colón, Mexicanos, Santa Ana, San Salvador y Soyapango. Estos fueron los primeros 12 que anunciaron las autoridades. Sin embargo, en la actualidad hay 17 porque se anexaron Sonsunate, Aguachapán, La Unión, Usulután y también Cojutepeque. Y compartimos con ustedes información de última hora que tiene que ver también con seguridad y es que nos ha llegado el dato de que se ha localizado una granada en la residencial San Pedro. Las autoridades en este momento están realizando las investigaciones y están esperando a que con detalle se pueda localizar quienes han colocado esta granada en esta residencial. De hecho, las autoridades han hecho un gran despliegue en la zona para poder identificar de dónde provino esta granada. Así que a toda la población que vive en la zona se les llama a estar alerta y a acatar las recomendaciones de las autoridades. Nosotros nos avisaron de las personas que viven aquí y nos avisaron. Ya habíamos visto ese objeto aquí en el pasaje. Nosotros venimos a verificar eso. Sí, verificamos que sí era una granada en el cementerio. Entonces pedimos custodia a nosotros y llamamos a los compañeros de la DAGES que venían a verificar. Ellos vinieron a verificar allá, ya la vieron y se la llevan. No está confirmado que eso no era nada. No está confirmado. Todavía no está confirmado. Tienen que verificar eso allá, bien, bien, para vernos los detalles que sí es una granada o no es nada. Y en las últimas horas las autoridades han hecho operativos precisamente en esta colonia San Pedro y también en la residencial La Gloria. Conozcamos más. Agentes de la Policía Nacional Civil y elementos de la Fuerza Armada se tomaron el control de la colonia La Gloria de Mexicanos. El objetivo solo era uno, cumplir la orden que dio el presidente de la República, Nayib Bukele, de redoblar la seguridad en el lugar. Estas acciones se implementan luego que miembros de estructuras criminales asesinaran al agente Douglas Moreno, cuando se encontraba de licencia y atendía su negocio localizado en la zona. Quienes están a cargo de esta operación afirmaron que estas medidas continuarán para los próximos días. Consiste en más presencia de la Fuerza Armada y operativos, visitas casa por casa, operativos de guerra, operativos de intervención rápida. Quienes viven en el lugar aplaudieron el plan control territorial. Esperan que estas medidas se mantengan y se extiendan a más territorios, donde grupos delincuenciales infunden temor. En una parte hay más, un poquito de respeto. Y acá en la zona, antes, anteriormente, si había estado feo aquí. Mire, bueno, nosotros como somos cristianos, salimos a toda hora, aún cuando pusieron el toque de queda antes, que había notas, siempre habíamos a la piscina, por misericordia, Dios, nunca habíamos visto. Es decir, nos dábamos cuenta que había en un pasado algo hasta que habíamos venido, no tenía ni llegado a la casa. Los agentes dijeron que también redoblarán los controles vehiculares en la entrada y salida de la colonia y en puntos estratégicos ubicarán carros de artillería de la Fuerza Armada. Con imágenes de Erick Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Continuamos con más información. Tras las presiones del presidente de la República, Nayib Bukele, los diputados aprobaron 31.4 millones de dólares para el plan de seguridad. Los diputados aprobaron de manera unánime el dictamen que permitirá la reasignación de fondos para financiar la alimentación de 2.500 policías y 3.000 elementos de la Fuerza Armada, que participan en el plan de control territorial ejecutado desde el pasado 20 de junio. El monto es de 30.984.183 dólares. Los fondos provienen de la contribución especial a la seguridad y de un excedente de ingresos tributarios. Que es para financiar, como dice ahí, la alimentación de los 2.500 elementos de la Policía Nacional Civil que participan en el plan de control territorial a razón de 200 dólares mensuales de julio a diciembre por un total de 3 millones. Y para cubrir el déficit del régimen de disponibilidad para el resto de personal policial por 8.6 millones. Que también sale, digamos, de la contribución especial. Prácticamente en el ramo de seguridad ya los recursos están bastante limitados. Pero para alcanzar los mismos niveles del ejercicio 2018, entonces es que hacemos esta solicitud de alimentación que hemos puesto en la mesa de esta Comisión de Hacienda para su análisis. A pesar de la aprobación, los diputados no perdieron la oportunidad para cuestionar algunos puntos al titular de Hacienda. Una pregunta que a mí me llama mucho la atención es la sostenibilidad del plan, del cual conocemos, diría yo nada. Una de las propuestas que hizo el presidente fue que el primer día laboral iba a mandar una propuesta de plan a la Asamblea Legislativa. Eso no lo hemos conocido. ¿Cuánto va a costar el desarrollo del plan antidelincuencial que han presentado? Nosotros no tenemos ni idea y quisiéramos saber por qué eso nos permite a nosotros irnos preparando en las prioridades que como país tenemos. Nelson Fuentes respondió a las interrogantes sin especificar más detalles sobre el costo total del plan. ¿Cuánto va a ser el costo de este plan de seguridad? Bueno, estamos trabajando, digamos, con el ministro de Seguridad en cuáles son los recursos que va a requerir para este plan de control. Efectivo para combatir la delincuencia ahora. El dictamen bajará al Pleno Legislativo el próximo jueves a la espera de su aprobación. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y continuamos con temas legislativos. Vamos a enlazarnos en este momento con el periodista Enmar Batres quien nos tiene información relacionada al bono que recibieron los diputados en el mes de junio y que escuche bien, asciende a un monto de más de 330 mil dólares. Enmar, cuéntanos más. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en la Asamblea Legislativa y es acá donde hay 84 diputados. 80 de esos recibieron el bono correspondiente al mes de junio. Son dos bonos los que reciben los parlamentarios como parte de sus prestaciones y también esto, por supuesto, está en la ley. Sin embargo, otros renunciaron y hay casos especiales como el del diputado Rigoberto Soto y de Osiris Luna Mesa que pasan a ser parte del gabinete de gobierno. Ellos no lo recibieron. Pero escuchemos a continuación qué es lo que opinan los diputados, qué es lo que dicen, cómo se defienden ante la erogación de este bono. Incluso el FMLN prometió cuando asumió este nuevo grupo parlamentario y decir esta legislatura que no lo iba a cobrar. Escuchemos a continuación qué es lo que dice ARENA y el FMLN sobre esta erogación de más de 300 mil dólares como bono para los diputados. Compensación laboral. Recuerde que aquí los empleados de la institución, donde hablamos empleados, estamos hablando desde diputados hasta el último colaborador que aquí existe, no tienen escalafón y yo lo veo en ese sentido. Aquí hay empleados que ganan 300, 400 dólares y una forma de poder compensar, creo que en su momento es parte de eso. No es un salario más, es una compensación adicional en vista de que a mi criterio, si ellos no tienen un escalafón, pues creo yo que es una forma de poderlo compensar. Todas las otras, ¿cómo se llama?, fracciones legislativas estén recibiendo un beneficio que también le pertenece a la fracción del FMLN. Como no se quiso aprobar que eso fuera un acuerdo de derogar, que se tuviera ese beneficio por parte de todas las fracciones, entonces eso no puede ser aceptado que solo una fracción esté al margen de esto. Bien, pero hay otras excepciones, como les decía, algunos diputados sí lo cobran, pero lo usan para dar beneficio a la población. Es el caso de Raúl Beltrán Bonilla que justificó su cobro, escuchemos a continuación. Ya lo cobré y ya lo gasté. Lo invito, por ejemplo, que vaya a la comunidad tierra de Gosén, en el Ourdes Colón, donde se dio y se puso a funcionar la bomba de agua que abastece a cerca de 500 familias que se les había quemado. Mandaron cartas al alcalde, nadie respondió. Entonces, por ahí dejamos unos centavitos, digo, doy lugares. Estamos haciendo campañas de fumigación pagadas con dinero de este servidor, que es dinero que el pueblo me dio. Yo no agarro lo que no me gano. Prefiero regresarlo al ciudadano, que es el que lo merece. Bien, pero hay otros diputados que renuncian a esta prestación, como el no partidario Leonardo Bonilla. ¿Por qué razón y por qué en el futuro podría cobrarlo? Pero escuchemos a continuación al diputado no partidario Leonardo Bonilla. Creo que también debe, por justicia, también tenerla el resto de la población. Y mientras el país no esté en condiciones favorables como para poder sostener este tipo de privilegios, yo dije que iba a renunciar en su momento. Si yo decido cobrar este bono será por alguna valoración. Una, si considero realmente que estoy respondiendo a los intereses del país. Y dos, si considero realmente que el país está en condiciones como para que funcionarios tengamos este tipo de privilegios por sobre la población. Bien, en la información que nosotros le tenemos, otro diputado que renunció a su bono fue el parlamentario por el Partido Demócrata Cristiano, Reinaldo Carballo. Más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Buenas tardes, Ingmar. 330 mil dólares asciende el monto que consiste estos bonos que se han recetado a los diputados. Continuamos en la Asamblea Legislativa. La Comisión de Hacienda sigue en estudio de una posible reforma a la Ley de Salarios con la que se podría indemnizar a 736 empleados que fueron cesados de sus funciones luego que el gobierno suprimiera cinco secretarías. Para este análisis se solicitó la presencia del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, quien señaló que el gobierno garantizará el pago de estas indemnizaciones, las cuales se estima costarán al menos 8 millones de dólares. Modificar la Ley de Salarios vigente de la Presidencia de la República con el objetivo esencial de garantizar, dice, los derechos de los funcionarios que elaboraron en las secretarías que dejaron de formar parte de la estructura organizativa de la Presidencia y cuyas plazas serán suprimidas con la finalidad de que dichos empleados sean indemnizados conforme al artículo 30 de la Ley de Servicio Civil. Las declaraciones siempre él enfoca en lo que es la indemnización, el cual no queremos nosotros. Nosotros lo que queremos es trabajar, que seamos incorporados, porque según él, como él dice, nada más van a pasar la figura, la figura de las secretarías, pero no a las personas. Y en más temas, varias organizaciones sociales pidieron al presidente Nayib Bukele trabajar en un plan de desarrollo e inclusión que permita mejorar la calidad de vida de las familias salvadoreñas. Además, lamentaron la vulneración de derechos y despidos masivos a su llegada al gobierno. No vemos señales claras de que se esté dando paso para la formulación de este plan, un plan que lo manda la ley que he citado, pero además también nos preocupa que en estos primeros 30 días de gobierno ha habido una vulneración de derechos humanos, en especial los derechos de las mujeres. Vamos, un corte, regresamos con más en unos minutos. Al volverle contamos las acciones que se están llevando a cabo en contra del Sancudo, transmisor del dengue. Gracias por continuar en Sintonía de Noticiero Hechos. Vamos a hablar sobre los casos de dengue y es que en la actualidad las autoridades ya contabilizan al menos 50 casos en 7 municipios. Hacemos un enlace con la periodista Ileana Leyva, quien nos va a hablar sobre qué han hecho las autoridades este día. Adelante, Ileana. Buenas tardes, compañeros. Un gusto poder saludarlos. Efectivamente, las autoridades se encuentran en alerta ante el incremento en los casos de dengue, zika y chingungunya. Lo peor de todo es que dicen que en el caso del dengue hay más de 4.900 y de estos hay 53 casos confirmados. Por esta situación, las autoridades han iniciado con una jornada de destrucción de este Sancudo. Escuchemos más detalles. Desafortunadamente, en territorio salvadoreño, 236 municipios tienen índices larvarios más altos que esto. Esto significa que si nosotros tenemos las condiciones entomológicas debido a la alta persistencia de este mosquito en nuestro país, estamos entrando a la época lluviosa y Honduras tiene un incremento notable de casos, así como la República Hermana de Guatemala. Es una cuestión de tiempo antes de que nosotros podamos llegar a tener una epidemia acá. Necesitamos que nos ayuden a que elaboremos un trabajo conjunto, intersectorial, organizado e integral para destruir los creaderos de Sancudos y para que fumiguemos selectivamente aquellos siete municipios de El Salvador que tienen condiciones de afectación moderadas, dado que ninguno está en condiciones epidémicas aún, pero que podría ser cuestión de tiempo si no nos activamos. La población se mostró satisfecha con estas campañas de fumigación que ha realizado tanto el Ministerio de Salud como la Alcaldía de San Salvador y también recuerdan que es importante que cada hogar haga su parte y evite tener criaderos de Sancudos. Escuchemos las reacciones. Ayuda mucho para evitar las enfermedades como el dengue, chikungunya, todas las enfermedades que dan a través de la picada de Sancudos y es una buena medida la que están haciendo. Debe ser generalizado en la campaña. Para que en realidad la alarma se muera y que sea continuo, por lo menos una vez al mes. La gente, aunque sepa las cosas, algunas veces no las toma muy en cuenta, pero es bien necesario. Estamos viendo que está saliendo de toda clase de enfermedad y parte es eso, que nosotros nos tomamos muy bien en cuenta las sugerencias que hacen las autoridades para evitar eso. La población dice que es indispensable que todas estas jornadas se hagan en diferentes puntos del país para así erradicar totalmente a este Sancudos. Con esta información yo regreso con ustedes. La señal, buenas tardes. Buenas tardes, Iliana Leiva. Importante siempre seguir las recomendaciones de las autoridades. Y continuamos con más temas. Este martes el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Banco de Desarrollo del Salvador firmaron un convenio con la Escuela Nacional de Agronomía que consiste en el otorgamiento de becas por un monto de 16 mil dólares para cubrir el año escolar de jóvenes de escasos recursos y que muestran un alto rendimiento académico. Este es un principio de muchos más pecados en el futuro. Gente como ustedes que merece, que ha trabajado duro. Créanme que nosotros vamos a apostar por ustedes al 100%. Tanto también el director decía algo muy importante que luchar porque en futuro la ENA pueda ser una institución que pueda darles una educación todavía superior a agrónomos que se pueda, sería un sueño, un hecho realidad que podamos sacar ingenieros de vuelta. La beca me va a beneficiar económicamente. Me va a apoyar durante mis estudios. Mi estudio de grado técnico en la Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñones durante el técnico que dura tres años estará cubriendo lo que son mis mensualidades aparte de los gastos que se hacen en cada ciclo que cuenta lo que es la alimentación, el hospedaje, la levantaría, entre otras cosas. Vamos a otros temas. En este momento hacemos un enlace con el periodista Enrique López quien nos informa sobre un desalojo de veteranos de guerra que buscaban adueñarse de 100 manzanas de una cooperativa en Sonsunate. Adelante Enrique, te escuchamos. El Juzgado de Paz de Armenia junto a Elementos del Humo hicieron efectiva la orden de desalojo para más de 300 veteranos de la Fuerza Armada que se encontraban instalados en la finca El Tigre del municipio de Zacacoyo, La Libertada. En la siguiente nota les presento los detalles. ¡Vivan los veteranos! El Juzgado de Paz de Armenia resolvió que los veteranos de guerra de la Fuerza Armada que se instalaron en los terrenos de la cooperativa Copapayo fueran desalojados. Al lugar llegaron elementos de la Unidad del Mantenimiento del Orden y la Sección Táctica Operativa de la PNC para apoyar el procedimiento. Los excombatientes aseguran que el terreno es propiedad del Estado pero los dueños de la cooperativa presentaron la documentación que respalda el amparo de la propiedad. Pero la situación legal ya la tenemos acá nosotros y yo creo que ha habido pláticas con ustedes de esa situación y nosotros tenemos que hacer cumplir esta mañana la disposición de la señora jueza. Eso hay que dejar bien claro, tenemos que hacerlo. Y por favor, nosotros no queremos entrar en la confrontación porque no es necesario. Los veteranos se mostraron inconformes con la postura de las autoridades. Pedían una explicación del por qué un juzgado de Armenia tomó el caso. Ellos aseguran que su campamento está ubicado en el Cantón El Tigre, jurisdicción de Sacacoyo, La Libertad. A pesar de esto, el desalojo era inminente. Para evitar que la situación se saliera de control, tomaron la decisión de retirarse con sus pertenencias de forma voluntaria. Le presentamos documentos legales de este mismo inmueble, legales. Entonces, no lo sabemos por qué la señora se presta al juego de la gente corrupta de este país, que solo lo que están haciendo es explotar esta tierra para que unos dos terratenientes se vean beneficiados. Sostienen que han perdido una batalla, pero no la guerra. Hacen un llamado a todos los excombatientes del conflicto armado a exigir los beneficios plasmados en la ley, una deuda que se viene acumulando desde gobiernos anteriores. ¿Por qué nuestro país? ¿Por qué los gobiernos que los han venido pisoteando, gobiernos que vayan entrando, no los ha tomado en cuenta? Entonces, ¿a dónde está la ley del veterano? ¿A dónde está la ley del excombatiente? A nosotros no los han respondido en nada. Los veteranos de guerra se instalarán en zonas aledañas. No descartan en los próximos días tomar medidas de presión, ya que ellos aseguran que este terreno le pertenece al Estado. Compañeros, amigos televidentes, este es mi informe. Regreso a la señal hasta el set principal. Pasen buenas tardes. Gracias, Enrique, por tu deporte desde el departamento de Sonsonate. Este reporte. Pasamos ahora con información de las condiciones del tiempo para las próximas horas. Va a seguir el calor, va a llover. Saúl Edgardo de la O. Reyes nos cuenta desde el Ministerio de Medio Ambiente. Buenas tardes, Saúl. Bienvenido. El pronóstico del tiempo para hoy lo vamos a comenzar hablando del eclipse que se va a presentar esta tarde en el sector del Océano Pacífico. Bueno, nosotros vamos a poder observar parte de este eclipse entre las 1 y 55 y las 2 de la tarde, sobre todo en la parte sur del territorio nacional. El eclipse va a comenzar a las 1 y 45, a las 1 y 55 y va a terminar a las 2 y 30. Así que aquellas personas que quieren observarlo, pues deben protegerse con filtros especiales para esta tarde. Mientras tanto, continuamos observando el flujo zonal acelerado sobre el mar Caribe y Centroamérica, transportando poca humedad y altas concentraciones del pueblo de Sahara. Por lo tanto, las precipitaciones durante las próximas 32 horas se van a ver restringidas y de presentarse algunas serían de baja intensidad para esta tarde, más que todo en la parte noroccidental del territorio. Los cielos van a estar con una luciedad entre aislada dispersa y despejada. Temperaturas muy cálidas para esta tarde en la zona oriental, con valores a 38 grados centígrados, zonas costeras 33 y los valles interiores 31, 32 grados centígrados. Por la noche esperamos temperaturas un poco frescas sobre las 3 horas de la madrugada, con valores entre los 20 y 21 grados centígrados. Estas son las condiciones hemoféricas para este día martes. Gracias, Saúl Edgardo de la O. Mucho calor, pocas lluvias y un eclipse. Era la información. Vamos a buenas noticias para los automovilistas. Los precios de los combustibles han bajado y escuche cómo quedan. Por la gasolina especial usted pagará dos centavos menos a nivel nacional, mientras que por la regular esta disminuye cinco centavos en las tres zonas del país. En el caso del diésel también bajará cinco centavos a nivel nacional. Recuerde que la variación se mantiene vigente hasta el 15 de julio. Y hasta ahora acompáñenos a una pausa publicitaria, pero regresamos con más hechos. En unos minutos. Gracias por continuar con Noticiero Hechos Tarde. La siguiente noticia nos llena de mucho orgullo, porque Noticiero Hechos demuestra una vez más estar un paso adelante. En esta ocasión, a través de la inclusión de lengua de señas. Veamos. Noticiero Hechos continúa rompiendo barreras. A través de la lengua de señas salvadoreña, nos convertimos en el primer medio de comunicación no gubernamental, comprometido con transmitir la información a un sector que necesita conocer el acontecer nacional e internacional. Todos tenemos el derecho y también la responsabilidad de informarnos de lo que pasa en nuestro país y nosotros como Red Salvadoreña de Medios tenemos ese compromiso de mantener actualizada la población y por eso precisamente es que queremos incluir a este sector de El Salvador para que pueda mantenerse actualizado de lo que pasa. Nosotros hemos estado en los últimos días preparando todo esto y deseamos de corazón que esto sea satisfactorio para todos ustedes y que a partir de hoy también ustedes se sientan incluidos en nuestra labor informativa. A nivel nacional se estima que son más de 28 mil personas con alguna discapacidad auditiva. La inclusión de esta lengua no solo es de beneficio para personas sordas, sino también para la población en general, que tendrá la oportunidad de conocer más sobre este idioma. Hay personas sordas que van a aprender también un vocabulario, los niños ir creciendo ya con esos modelos en cuanto a señas. También las personas oyentes pueden aprovechar, es un beneficio para que puedan aprender la lengua de señas y así comunicarse con las personas sordas. La encargada de transmitir la información en lengua de señas será Carolina Martínez, quien ha mantenido una lucha constante para hacer valer los derechos de las personas con discapacidad auditiva. Se une al compromiso de Red Salvadoreña de Medios con altas expectativas de los cambios que podrá tener en las vidas de personas sordas el acceso a la información. Ellos tenían la necesidad de estar preguntándole a una persona muy cercana qué es lo que pasaba en este caso. Se me asigna la responsabilidad de un compromiso muy bonito que yo sé que cuento con el apoyo de la comunidad sorda, en que van a estar pendientes, el ser ese instrumento para ellos. Todo el equipo que hace posible la transmisión de Noticiero Hechos se une al esfuerzo para mantener a la población informada, porque la verdad también es inclusiva. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Y ponga atención a la siguiente información. Es cierto que todos somos iguales, pero tú puedes brillar con luz propia. La Escuela RSM te invita al taller de imagen personal y profesional el próximo sábado 13 de julio. donde aprenderás cómo crear tu marca personal, lenguaje corporal, códigos de vestimenta y con la asesoría de imagen internacional Claudia Merino. La inversión es de 75 dólares y el cupo es limitado. ¿Quieres tener más información? Llama al 2560-1211. Y pasamos a otro tipo de informaciones. Los beneficios de tener una mascota en el hogar. Es lo que vamos a tratar hoy en nuestro tema del día con el periodista Luis Alberto López. Contar con una mascota, especialmente perritos, como parte de una familia, trae muchos beneficios en el estado de ánimo, en la motivación psicológica de las personas, niños y adultos. Son los animales que nos demuestran el amor incondicional y nos pueden ayudar a mejorar la depresión, la ansiedad. Nos pueden ayudar a mejorar la seguridad en nosotros mismos, la confianza, nuestra autoestima. He estado solo en la casa y siempre, nunca me he sentido solo porque siempre he estado con uno de ellos. Siempre me he sentido feliz, rodeado de que andan jugando con uno, que andan jugando con ellos. Siempre me trae esa alegría de que hay alguien más en la casa. Siempre hemos tenido perros desde los cinco años, así que nos hacen que sea mejor el día, que queramos hacer ejercicio y nos hacen, como se llama, la vida más feliz. No solo se trata de compañía para el paseo o hacer ejercicios o para compartir espacios en el hogar. En muchos casos hasta se convierte en una especie de apoyo psicológico o de terapia hacia las personas enfermas. Nos hacen compañía también en los momentos que estamos tristes y cuando estamos enfermos también. Ahí están con uno, no se separan de uno. También la gente los busca más cuando ya tienen una etapa avanzada de depresión porque también les trae alegría, también los motiva a salir porque lo ven al perro y lo quieren cuidar más. A mi papá cuando se retiró le sirvió muchísimo, él padecía de cáncer, tenía cáncer en los huesos, no se podía mover y los perros lo ayudaron muchísimo para sobrellevar el dolor del cáncer. Porque los perros lo levantaban el ánimo, entonces él se le olvidaba a por ratos el dolor. Doña Janet recién perdió a dos de sus familiares más cercanos. Un periodo de duelo muy difícil que no hubiese sido posible disminuir la presión y la soledad sin el acompañamiento de familiares y de sus mascotas. Es muy, muy difícil y si no hubiera sido por mis perritos que me obligan a levantarme, que me obligan a preparar comida, que me obligan a que yo lo saque, que tengo que vivir, no lo hubiera hecho. Incluso puede ayudar para etapas de duelo. O sea, el tener un perro cuando yo estoy sufriendo un duelo le puede ayudar muchísimo. O sea, bueno, los beneficios son, de verdad, una gran diferencia entre personas que tienen mascotas personales. Una mascota es más que un adorno, un elemento de protección, es parte de la familia, un apoyo en terapias físicas y psicológicas, entre otros beneficios. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López. Hoy en nuestra sección Olores y Sabores Hechos, el periodista Enrique López se trasladó hasta la isla Manguera del Golfo, al oriente del país. Sus habitantes aseguran que viven en un paraíso por descubrir. Atraen turistas nacionales y extranjeros con una gran variedad de mariscos. Pues aquí el ambiente es tranquilo. Vivimos en un lugar como diríamos, en un paraíso, porque casi que vivimos en una viva naturaleza, debajo de los árboles y todo eso. Es el aire más puro que podemos nosotros, que ingerimos. Todo el mundo que viene dice, no, pues yo me gusta acá y voy a regresar. Y algunos pues hasta desean quedarse y vivir acá. Oh, aquí pues digamos lo que es el marisco, pues es fresco. Como alguien dice, sale del mar a la cacerola, eh. Muy fresco en todo. Muy fresco en todo. Salada, dulce y una teledilla en real, que es solo para lujo. El color que tiene alento es rosada y anaranjada. La concha. Es bien bonita, pero aquí no se encuentra solo allá en aquella isla. Porque nosotros lo metemos 12 metros debajo del agua. Ahí está seco, allá es hondo, aquí es seco. Allá lo metemos 12 metros debajo del agua nosotros a la profundidad. Nosotros sacamos, yo solo saco en tres horas a cortar, 40 lucenas de esta bosta. Esto se la quitamos, tío. Esta bosta es más morena. Esta bosta es una de las más blancas aquí hoy, le daban de piriayos. Esta más morena. Como la gente. Están buenas. No las abren, no sirve. La leche, limón. En cuanto a la comida le puede ofrecer, están las mariscadas, la langosta rellena, está la entomatada, el pescado que está de cualquier manera se le puede hacer. Están las tortas de pescado. Hay muchos platillos, muchos derivados. Están las tortas de pescado. Que a mí me ha gustado siempre. Siempre me ha gustado. Bueno, desde luego, a veces porque una mujer dice que eso es lo que tiene que hacer pero no precisamente, sino que sí me gusta. a mi cocina, más cuando uno le motiva y le dice, no, pues está bueno, está delicioso, se motiva más y uno trata de mejorar siempre. Siempre hay un toque donde decía el que nos enseñaba, nunca se revela ese toque que se le da, es que ahí queda en incógnita. Una delicia más que nos presentó Enrique López en la sección olores y sabores hechos y con esto nos vamos a un espacio para nuestros anunciantes. Al volver estaremos hablando sobre temas migratorios en noticias internacionales. La crisis migratoria se agudiza aún más en Estados Unidos. Legisladores visitaron este día centros de detención. Para conocer más, hacemos un enlace con Nathalie Salas, periodista de La Voz de América. Adelante con la información. Un nuevo escándalo aumenta el interés sobre la situación de los migrantes que están recluidos en los centros de detención de las fronteras. Y es que un grupo de legisladores estadounidenses que visitó algunas de estas instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, señala que tienen nuevas evidencias de que a las mujeres se les hace tomar agua de los inodoros. También, como lo señala la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, también dicen que hay nuevos casos de niños menores de edad que son separados de sus padres. El representante Joaquín Castro pide una investigación exhaustiva y completa por parte del Congreso. A esto se le suma la publicación de un medio web propublica que señala sobre la existencia de una página de Facebook de nombre I am 1015 o yo soy 1015, que es el código que utilizan las autoridades fronterizas para identificar a un extranjero que está en custodia. En esta página se publicaría contenido racista, sexista y violento sobre inmigrantes y legisladores estadounidenses. Ya el Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado que en este momento se encuentran investigando a los agentes que estarían involucrados con estas publicaciones. Desde Washington les informó Nathalie Salas Guaitero de La Voz de América para Noticiero Hechos. Sin duda es complicada la situación que están viviendo los migrantes. Gracias Nathalie por tu reporte. Y continuaremos hablando de este tema y es que en Estados Unidos falleció otro migrante centroamericano mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Se trata del hondureño Jimmy Alexis Torres, de 30 años de edad. El joven fue encontrado inconsciente en su dormitorio y llevado a un hospital donde fue declarado muerto. Jimmy Torres es el sexto detenido que muere en custodia del ICE desde el 1 de octubre del 2018 cuando se agudizó la crisis migratoria. Más información en el siguiente resumen internacional. El presidente de México, Manuel López Obrador, dijo hoy en una conferencia de prensa que hace unos días le colocaron una manta frente a su domicilio con mensajes intimidatorios. Ya sabemos dónde vivís. El mandatario aseguró que como ser humano tiene miedo, pero al mismo tiempo no es un cobarde y cumplirá con su deber de ser presidente. En Estados Unidos, Facebook evacuó alrededor de cuatro edificios en California ante el riesgo de que el personal fuera afectado por la supuesta presencia de Sarin, un compuesto usado como arma química debido a su extrema potencia como agente nervioso. Según corporativos, un paquete sospechoso fue entregado en una de las salas de correo. Al menos dos personas tuvieron contactos con él, sin embargo, no presentaron síntomas. Este martes, 30 personas murieron tras el colapso de tres paredes en las ciudades de Malat y Pune de India, esto debido a las fuertes lluvias que azotan al país. Las autoridades también reportan 60 heridos y operaciones de rescate por inundaciones. En Rusia, 14 marineros murieron en un incendio registrado en un submarino de la Armada. El Ministerio de la Defensa manifestó que el incendio se expandió luego que los marineros realizaran pruebas en aguas territoriales, rusas. Las investigaciones continúan. Nelson Quinteros, Noticiero. Gracias, Uli, por esta información deportiva. Vamos a continuación. Imágenes en desarrollo que nos llegan a esta hora de la tarde. Le presentamos a continuación en vivo y corresponde al eclipse total de solo un espectáculo natural que ocurre cada 18 meses en algunos lugares del planeta. Pero en esta ocasión, Chile tiene dos regiones turísticas donde se puede apreciar como en ninguna parte del planeta. Se estima que más de 35 mil personas de distintos puntos del mundo han llegado para ser testigos de este acontecimiento en el que la luna comienza a tapar el sol. En el país fue hace casi 28 años que se pudo apreciar este fenómeno natural. Fue exactamente el 11 de julio cuando México, América Central y parte de Sudamérica quedó durante seis minutos en completa oscuridad. Escuche estos datos. En esta ocasión, Chile quedará a oscuras durante dos minutos y medio. En nuestra siguiente emisión, Noticiero Hechos Estelar y a través de nuestras redes sociales, siempre le estamos ampliando. Nos busca como Noticiero Hecho, Facebook, Twitter e Instagram. Estamos actualizando de todo lo que ocurre y estas imágenes son en vivo. La que estamos observando en este momento, este eclipse solar que está ocurriendo y se aprecia en algunas regiones de Chile, fenómeno natural tal como se lo manifestábamos. Una información completa la tendremos en Noticiero Hechos Estelar y también a través de redes sociales. La luna está a punto de cubrir por completo el sol. Imágenes en vivo del eclipse total solar 2019. Y con esto llegamos al final de esta entrega de Noticiero Hechos Tarde. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. ¡Gracias!